No, y luego que me pulla, me dice que él no me pulló. Y es el único que se me acerque. Yo de una vez, yo sabía que yo estaba pullado ya, hermano. Yo lo que no sabía es que tenía mi órgano afuera. ¿Qué es lo que es, mi gente? Andy Show HD. Frenamos aquí donde nuestro hermano La Torca. Quien conoce a La Torca. La Torca viene siendo parte de lo que es Andy Show. La Torca, un chamaco fajador de aquí de la ciudad de Nueva York. Quien ha aparecido ya varias veces en nuestro contenido. Y es una cara de aquí, del contenido tanto en nuestra plataforma como para el norte. Quien conoce a La Torca sabe que está ligado con la música urbana tanto de República Dominicana como la música urbana del norte. Pero hoy vinimos a entrevistarnos con una muy buena noticia. Puesto a que vimos que La Torca sube unas cuantas imágenes en sus redes sociales donde aparecía con unas cicatrices. Y yo pensé que era de operación. Cuando yo le escribo, me dice, no, brother, mira, lastimosamente me han apuñaleado. Yo digo, wow, necesito saber más, más información. Y lo llamo y nos ponemos en contexto. Hey, pasó esto y esto y esto que lo otro. Mucha gente empezaron a escribirle. Cuando yo subí la foto de él también me escribieron muchísima gente que le había pasado a La Torca. Y todo eso porque quien sabe de La Torca sabe que es un muchacho fajador. Eso es lo que él es. Y vamos a escuchar a ver qué fue lo que le pasó para que ustedes más o menos entiendan del por qué y todo lo que sucedió ese día. Torca, ya sabemos que no estás bien, pero te voy a preguntar cómo estás. En verdad, gracias a Dios, estoy mejor que como estaba. Tú sabes, estoy en recuperación. Como viste ahorita, me bríe la herida, viste, como estaba en esta parte fue que me apuñalearon. Viste como que se me está congestionando, que me está saliendo como un poquito de puro. No he podido comprar los medicamentos porque están un poco costosos. Entonces, seguro estoy teniendo un pequeño problema para comunicarme con el doctor. Y no he podido, en verdad, desde el sábado no me he tomado ningún medicamento más que Tylenol. Y unas oraciones que me hicieron mis tías, que son cristianas. Eso es lo que me ha mantenido, gracias a Dios, aguantando el dolor que tengo. Para nosotros entender más o menos lo que pasó. Antes que todo, ya la torta había tenido encuentros así como este porque tú me habías contado de que te habían avaliado anteriormente. Mira, fue cerca de por aquí. Ahí estuve la calle ahí bajando ahí, donde me dieron el tiro la primera vez. Sí. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo tuviste, lastimosamente te dieron un tiro. Y ahora, pues, mira, mira, mira lo que te pasó. ¿Qué pasó ese día exactamente? Vamos a empezar desde por la mañana para nosotros entender qué hacía la torta en la calle y cómo te encuentras tú con este problema. En verdad no fue en la mañana. Fue en la madrugada del jueves. Ya eran las 12 y 5 y 10, por ahí creo. Y yo me iba a trabajar con un amigo. Cuando salgo, mi guagua está parqueada ahí a la izquierda. Y cuando voy, hay una persona robándome una pompa con una manguera que tengo ahí. Y la persona lo que me dice, yo, manega. Y yo, loco, ¿qué tú haces? Y él luego viene y yo le digo, espérate, déjame llamar a la policía. Y él me dice, tú vas a llamar a la policía. Y venía pandemia y yo me paro. Y ahí él viene y da la vuelta. Y parece que tenía alguna cuchilla guardada. Y en lo que da la vuelta, si era una cuchilla cerrada, él la abrió. Y si no era una cerrada, en lo que él da la vuelta, él la sacó. Ya yo ahí me quedo tranquilo. Y él me brincó arriba, ya rápido. Y ahí me puso ahí. Y yo, de una vez yo caí al piso. La fuerza se me fue de una vez. Yo no pude. Yo me levanté cuando este muchacho que está aquí. Y otros muchachos me levantaron porque yo tenía mis órganos afuera ya. Yo no tenía fuerza de nada. Ya yo estaba también temblando, me estaba desangrando. Yo, en el médico, ellos, todo el tiempo nunca me dejaron dormir. Ellos me preguntaban, ¿qué me pasó? Me abrían los ojos y eso. Luego que me llevan al hospital, tengo un amigo que era con el que yo me iba a trabajar. Peter García. Mi compañero. Él no dejaba de llamarme porque yo lo llamé. Le dije, me apuñalearon. Y él no dejaba de llamarme, buscándome, buscándome. Fue a todos los hospitales aquí de Yonke. Pero, y no lo dejaban cruzar tampoco. Él me llamaba y cuando logro coger la llamada de nuevo, él me dice, ¿y dónde es que tú estás? Yo, es por aquí, por el negocio de tu papá, ¿dónde está el Maldonado? Pero yo fui ahí, me dice que tú no estás ahí. Lo que pasa es que yo no sabía que yo tenía otro nombre. Ellos me cambiaron el nombre a mí. Yo tenía mil informaciones, pero me pusieron un AKA y fulano de tal. Y nada, y ahí me dijeron, nosotros no te podemos atender. Dime qué fue lo que te pasó. Y yo, póngame algo para el dolor, que no lo aguanto. Ella me dice, nosotros no te podemos atender aquí. Tú vas para bajar ahora. Y me estaban diciendo que le dijera que fue lo que pasó. Yo le dije que yo me había caído. Y ellos dijeron, eso no se ve de una caída, a ti te puñalaron. Me dijeron, entonces ahí vino la policía. Empezaron a darme calmante, yo estaba endrogado. Y entonces después conté lo que pasó, me preguntaron ellos. Y yo dije, como lo estoy diciendo aquí, así mismo lo dije a ellos. Y luego de bajarla también fueron policías allá al hospital a visitar. Eso que te robaron al principio, ¿eso era qué? ¿Una pompa, tú dices? Una pompa que vale 400 dólares. Lo que pasa es que a veces la gente no va a gastar. O la gente ladrona, amañosa, como se le diga. A la gente que tenga dinero no le gusta comprar las cosas. Le gusta tener mala maña. Y también la desesperación de querer trabajar ese mismo día y no tener los materiales. Los que dicen, ah, vamos allí a la huevo de la torta. Que yo sé que está abierta porque como, mi gracia de Dios, nadie me roba. Sabe gente que me respeta. Acepta a esa persona que me irrespetuó porque hizo eso. Y cogió la pompa que a esa hora no había un sitio abierto para comprar la pompa ni la manguera. Iban y cogen la cosa fácil y fueron a robarme a mí eso. Para entender, porque mucha gente que va a ver la entrevista quizá no sabe lo que es la pompa. O para qué sirve la pompa. ¿Qué se hace con esa pompa en sí? La pompa es una pompa de agua, es una planta que jala la... O sea, nosotros le decimos pompa, se llama water pumps, creo que es. Y uno la usa para jalar... Yo tengo una compañía, me reservo el nombre, tú sabes. Yo compro aceite en restaurante y en pizzería y eso. Entonces, la pompa yo la utilizo para jalar el aceite de los contenedores, de los tanques y eso, para entrarlo en el contenedor mío. Entonces, yo tengo en la van mía, tengo dos tanques, dos contenedores y en el camión tengo cuatro. Yo tengo una van y un camión. Pero, como te digo, gente a veces que quiere una cosa fácil, a veces una cosa fácil sale difícil. ¿Esa persona tú la habías visto anteriormente? Claro, pero esa persona nadie trabaja con él ni nada. Esa persona se ganó como 20 mil dólares conmigo o más, creo, conmigo trabajando, para que tú veas. La última vez que yo trabajé con él, bueno, trabajé después de nuevo, pero la última vez que trabajé con él, se me dañó mi van con el atenador en Albany. Y esa persona, mi van se iba a quedar botada, se hació por él. Él no quiso, no ayudó en nada. Sabiendo un ejemplo ahí, que le pasó eso, que si la van no se daña, él gana la mitad de lo que yo hago. De mil dólares él tiene 500 y yo 500. Entonces, mucho dinero hizo conmigo en mi van y hasta en un camión busqué. Pero, como te digo, al final Dios sabe cómo hace su cosa, si uno conoce a la gente. Aquí se paga todo, hermano, estamos vivos. Cuando esa persona se acerca a ti con el cuchillo, tú no tienes la menor idea que él iba a hacer eso, me imagino. No, yo nunca pensé que él me iba a hacer eso. Yo me imagino que él pensó, como yo me planteé, me cuadré. Él dijo, bueno, este tipo va a pelear, este tipo yo lo que tengo que pullar a lo mejor para que, bueno. No, y luego que me pulla me dice que él no me pulló. Y es lo único que se me acerque. Y está mole. Yo de una vez, yo sabía que yo estaba pullado ya, hermano. Yo lo que no sabía que tenía mi órgano afuera. Yo de una vez caí en el piso. De una vez que él me pulló, yo caí en el piso. Yo nunca me paré hasta que me montaron para llevarme al hospital. Un muchacho que andaba con él y este muchacho. Juro que me levantaron y me montaron. Entonces, yo tenía mis órganos afuera, como te digo. Sin embargo, cuando él se pegó, él me levantó así. A veces yo estaba pullado de verdad. Así mismo. Y de ahí, ya tú sabes, cuando llegué a, me llevaron a bajar al otro hospital. Ahí ya yo llegué ya, que ya yo estaba desangrado. Ya yo cuando llegué ahí, ahí ellos me estaban, yo me recuerdo, que se me puso uno aquí adelante, aquí yo estaba en la camilla así. Y él me estaba haciendo así, que me despierte y que lo mire. Me está abriendo los ojos. Yo lo único que dije fue, si me van a operar, no me digan nada. Métanme la, lo que te meten para tú dormir, pero no sabes de ti. Y yo, yo le dije eso. Entonces, ya yo estaba tan grave, que yo, como te digo, nada más recuerdo que él me habló ahí. Y me levantaba los, hola, no despiéndote, me decía. Hey, yo. Y ahí me parece que me metieron a la antitetánica a eso. Y ahí, cuando me metieron a la antitetánica, yo jamás supe de mí. Yo no me recuerdo si fue en la mañana, ese mismo día, o no sé si ya era viernes o jueves, ¿verdad? Yo no hice, ¿verdad? O sea, ya era jueves, porque ya eran las 12 y algo. Jueves en la madrugada. Pero yo, cuando ellos me operaron, yo no sabía nada. Yo, yo me levanté, cuando me levanto, me veo esa herida ahí y esa herida aquí. Sí, eso sí, varón. Que el dolor que yo tenía, mi hermano, mire, a nadie yo se lo deseo. Porque cuando ellos me subieron para arriba en una camilla, eran como, fue el mismo jueves, porque eran como para hacer las 10 y algo. Y ya la mamá de mis hijos, más pequeños, estaba desde las 6 de la mañana ahí, porque la primera que yo le mandé un mensaje fue a ella. Yo le dije, estoy en el hospital, fulano me puñaló, porque ella sabía quién es él, que ella me vio trabajando con él cada vez. Mi hermano también sabía. Luego que ellos me piden el número en el hospital aquí, yo le llamaron a ella y ella no respondió. Yo me tiré una foto y le mandé un mensaje. Y después me preguntan otra gente, porque yo no quería molestar a llamar a mi mamá para darle una noticia así, tú sabes, ahora. Y como te digo, ahí le doy el número de mi hermano. Y llaman a mi hermano, pero mi hermano tiene un sistema en su teléfono que si él no te tiene agregado, no le entra en la llamada. Y ahí mi hermano el otro día se comunica con la mamá de mis hijos, mi esposa. Y ella le dijeron eso y a las 6 de la mañana, ella del bronco, se fue para allá para bajar a la juntaza. Estaba allá y no le daban información de mí porque yo tenía otro nombre. Ya no sabía. Y como ya después que yo salí de intensivo, ya a las 11 me subían para arriba. Y yo después, ahí antes de subirme para arriba, ella ya estaba bajo, ella fue el de mí a verme, ya que yo estaba en que sea bajo de peligro, como que él dice. Pero ella se tuvo que arriesgar porque no la querían dejar pasar, porque me tenían, tú sabes, con un nombre falso, como te digo, con mi nombre y un nombre falso. ¿Por qué era eso? Supuestamente para cuidar mi vida y de peligro y eso. Porque ya ellos sabían que era una puñalada y no saben si era por una riña o un problema. Y en verdad no esperaba por nada de eso. Solamente por una persona ser ladrona y mala fe, mi hermano, para que sepa. Y como te digo, ahí ella me cuenta a mí que a los doctores le dijeron que yo estaba vivo de casualidad, porque yo estaba muerto, mi hermano, ya. Yo me morí y ellos me revivieron con una cosa. Yo tenía tubos, tubos y de todo, mi hermano. Yo tenía un dolor en la garganta porque yo tenía un tubo metido hasta allá que yo no sabía de edad. Entonces ella me dice, respira, respira. Pero ¿y cómo yo respiro, mi hermano? Pero ni como yo estoy, ahora admito. Mira, yo no puedo estornudar, bro. Yo estoy estornudando ahora como desde que me pasó eso. De verdad, yo he estornudado como tres veces. Y son unos estornudos suavecitos al pasito. Porque no puedo hacer fuerza porque se me puede abrir la herida. Yo tengo una herida ahí grandísima con muchos puntos. Porque para la puñalada que me dieron, como te digo, fue aquí. Para ellos, hasta resolverme esa puñalada, ellos me tuvieron que dañar aquí. Ah, digo, abrirme aquí. Hermano mío. Yo tengo como unos trapos aquí que ellos me pusieron. No sé por qué me lo pusieron o cuál es su intención. En verdad no sé nada. Yo que sé que la tengo. Ahorita cuando te digo, cuando la abrí ahí, que viste que estaba botando como pu... No me había botado porque yo me bañé ahorita. Pero parece que cuando me bañé, alguna agua cayó ahí. Y cuando esa agua cayó, parece que me hizo como una cosita con pu ahora. Que voy a tener que verificar qué es. Porque no estoy... En verdad, mi medicamento y mi calmante han sido Dios. Porque como te dije ahorita, no he podido... Tengo seguro, médico. Pero hay una pastilla que es de mil miligramos. Que no les haya sentido, en verdad, hermano. Él me dijo porque supuestamente el doctor no ha contestado ni ha dado la autorización de cambiarla a la de 500. Porque si es de mil y me dan una de 500, yo lo que hago es que me meto dos de 500 y ya yo estoy en mil. Claro. Eso no hay ningún problema con eso. Pero la pastilla sale como 1.400, en verdad. Y como te digo, cuando la mamá de mis hijos me dice que ellos... Le dijeron que yo estaba ya vivo de casualidad, que me habían dado cosas para levantarme. Después el día que me fue el sábado, me diente de alta. Ellos fueron ante mis tradutores. Y me dijeron, a la verdad que tú tienes que sentirte bendecido por Dios. Porque lo que hizo contigo fue un milagro. Y tú estabas muerto y todo te revivimos. Ellos me dijeron, ¿quién te... Fuiste al baño, esto y esto? Yo en verdad no había ido al baño todavía, yo ni había orinado. Yo estaba orinando, era una cosa que me tenían ahí también en mi parte expuesta. Así era que yo estaba orinando. Entonces, yo... El sábado, en la tarde, me la quitaron esa cosa. Y ella me dijo, si tú orinas, ya te voy a morar de alta. Pero ellas me preguntaron si yo he usado el baño. Y yo no entendí muy bien y le dije que sí. Pero en verdad yo no había usado el baño, varón. Yo usé el baño aquí ya. Y lo vine usando porque mi tía vinieron, mi mamá me hizo una bastida. Porque ya ya está. Yo le pedí a unos amigos, a mi amigo, a mi compañero que te diga de mi trabajo. Él me trajo... Me trajo una agua de coco. Para yo ver si iba al baño más rápido. Sabe que el coco a veces te... Pero en verdad... No he estado bien, varón. De verdad se lo digo de corazón. Mucho dolor para dormir. Estaba... Porque yo me estaba dando los tíleros allá. Pero los tíleros que ellos dan, no es el mismo que uno se toma aquí. El tíleros de ellos era un tíleros más fuerte. Y mira, que era una pastillita pequeñita. Pero con muchas drogas parece. No sé, pero... Lo que te digo que a veces no... No estoy durmiendo, hermanito. En verdad. Vengo y duermo por pedacitos, así. Mira. Todo día por la mañana... El dolor me despierta. Como a las seis, por ahí, a las siete, a cinco y pico. Hoy me levanto a las cinco, casi a las seis. Y ahí buscando... Tengo que buscar formas para poder estar bien, para poder dormir, bro. Porque no he podido dormir cómodamente. Porque tú sabes, está rajado aquí. Y herido aquí. Obligado. Tengo que estar boca arriba. Y cuando... Me pongo boca arriba. Esta herida me molesta porque no está bien puesto yo en la cama. Y del otro lado, a veces, esta está mal puesta también. Entonces, hay que buscarle la comodidad a esta. En verdad. Que es la que más me duele ahora mismo. Esta... Esto no me duele, en verdad, tanto. Así como que digamos. Pero esta sí me duele. La puñala me duele. La del lado. Sí. Me apena mucho, de verdad, escucharte así, Torta. Porque quien te conoce y quien ha tenido la oportunidad de ver las entrevistas anteriores que yo te he hecho, sabe lo alegre que tú eres, la vibra que tú das, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las entrevistas y esas cosas. Y me apena muchísimo escucharte así, de esa manera. Y sé que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para hablar y dar estas declaraciones que estás haciendo. Dicen que supuestamente cuando uno está ya en ese proceso que te dan un tiro, que quizás te punchan, lo que sea, que tú vas en la camilla, ¿verdad? Supuestamente hay mucha gente que ven cosas, que ven una luz, otros que quedan inconscientes, otros que piensan. ¿Qué fue eso ya que tú pensaste en ese momento y dijiste, bueno, me encomiendo a Dios, quizás pienso en mi familia, en mis hijos? ¿Qué pensabas tú en ese momento ya final? No, porque en verdad yo no pensé en nada de eso. Porque te digo, yo estaba muerto ya. Yo no estaba aquí. Yo no sabía nada de mí, hermano. Cuando yo llegué al hospital allá, yo no sabía nada de mí, hermano. Ya después que yo llegué allá, te digo, lo único que yo recordé fue que ellos me hicieron así. Ellos estaban, me esperaban ya. Ahí habían como 10 médicos operándome. Ya yo sabía mi situación también. Yo estaba desangrado. Y aquí yo tenía mi parte hacia afuera. Ese muchacho que está ahí, él no sabía nada. Él bajó. Y después que yo vengo, él me está diciendo que él pensaba que a mí me habían chocado. Que las personas que estaban ahí me estaban ayudando. Él no sabía nada. Entonces, yo, como te digo, allá yo perdí mi conocimiento de todo. Yo no estaba aquí, hermano. Pero nunca tuve ese pensamiento de que yo me fui y que estaba mirando a un angelito y que fui al infierno. No, gracias a Dios, yo no vi nada de eso. Dios, lo único que yo te puedo decir es que Dios me salvó de la muerte a mí. No es mi momento. Pero tampoco pensé que esas puñalas iban a ser una cosa tan así. Que me guerrieran mi barriga. Gracias a Dios, yo nunca tenía mis cosas así. Porque yo cuando era chiquito, gracias a Dios, yo nunca tuve cosas así. Yo me podía enfermar, pero no tenía. Y que a mí nunca me dio machetazo, santo domingo. Y yo no soy un faja queche, ¿verdad? Así como usted me ve, hay gente que me, 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 me cosa a mí, me, me, como se dice la palabra, me, 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 me. ¿Te confunden? Me confunden y como, wow, ¿cómo que dice esa palabra? Como que se identifican como que yo soy un barriguayo, que yo no le corrí, o que yo no soy de nada. Lo que pasa, manito, es que yo nunca he estado preso. Y por unas pescosas que le dio a una gente, hice diez días en Uyés esperando que me vengan a buscar de aquí, allá en Uyés. Y le hice diez días en Hall, esperando. En una calcecita ahí, normal, suave, que desde que llegue el policía, uno de ellos me dijo, tú estás en un hotel aquí, mijo. Un par de gente, mamá, me decían, no estoy en un hotel aquí, si te van a llevar para tal sitio, que se yo, que para Persilvania, para allá, para Patterson, que se yo. Yo hice diez días ahí, y fueron uno de los peores de mi vida. Porque, aunque yo, yo no estaba preso, en verdad, yo lo que estaba era detenido, yo nunca he estado preso, como te digo. Gracias a Dios, boludo, y te reitero. Y como te digo, yo nací en un flagge queche. Pero nunca me pensé en una situación como esta, tampoco, de que me dieran una puñala, y que esa puñala me pudiera así. Pero, primeramente, le doy la gracia a Dios, que él me mantuvo con vida, y todavía estoy con vida. Qué bueno, gracias a Dios. Mira, actualmente tú eres el doble voz del mayor clásico. Te vemos en las redes sociales, que tú tienes acercamiento con la mayoría de los artistas grandes de República Dominicana, de renombre. Disculpa que te interrumpa, yo tenía una gira allá con Donati. Iba a hacer el doble voz de Donati, y ahora, y vi a este problema, este percance, no pude hacer el doble voz a Donati. Yo, la gira de Donati, empezaba el jueves, empezábamos nosotros. En Europa, ¿no? No, aquí, Donati, ya está aquí. Nosotros, el jueves 14, empezaba la gira. Ok. Pero Dios tiene misericordia, el control de mi vida, en verdad, Él hizo que las cosas pasen así. Y uno nunca sabe, al final, Dios algún propósito tiene conmigo, quién sabe qué es lo que voy a hacer, cuál bendición me va a mandar de ahora en adelante. Tal vez me hace un hombre más maduro también, y que haga la cosa más mejor de la que la hago. Uno nunca sabe, varón. Obra de Dios, ¿verdad? Al final del día, Él que sabe por qué hace la cosa. La cosa me pasó. Y cuándo hace la cosa. ¿Sabes qué? A veces nosotros somos tercos. Yo fui cristiano, yo estoy bautizado todavía. A veces Dios te está haciendo el llamado, porque hay mucha gente, nosotros en el mundo, nosotros no creemos. Nada más cuando estamos en Dios, creemos en Dios. Y llamamos a Dios. Pero uno nunca sabe si es que Dios me está haciendo un llamado para que vaya y me comienda cristiano o algo. Y a veces me, a veces me, a veces me dice, bueno, yo te estoy llamando, tú no quieres venir por la buena, pues déjame traerte por la mala. Vamos a dejar que, ya no te voy a seguir protegiendo. Vamos a dejar que te pase este percance, para que tú vengas a mi pie. Uno nunca sabe que Dios no le hace daño a nadie, porque Dios es una persona, un corazón que no tiene maldad. Pero nosotros, ¿sabes? Tenemos, cada cual piensa diferente. Hoy en día yo, en verdad, como dice la Biblia, la persona, el mundo está dañado, está increíblemente. Ya tú haces una cosa bien y a ti no te, no te valoran por eso, que tú hagas la cosa bien. Mira, si tú quieres, después que te vengas en la entrevista, entra a mi Instagram. Y el cofre, este muchacho que es pelotero, Mota, él es primo de Metiso, la artista. Él estaba firmado por Boston y le dieron su release. Y ahora yo vi a un amigo mío, le hablé, que tiene un equipo, y van a scout y todo eso, para que lo empiecen a mirar. Él no quería, en verdad, jugar. Y parece que Dios lo tocó y ya está jugando de nuevo. Tú sabes, ahí lo empiezan a ver, cuando viene a ver consigo su firma de nuevo, otra firma, porque él es joven y tiene dos oportunidades más. Él, en verdad, como te digo, entonces, íbamos ahí a ver el juego de él y mira, no se me pudo dar. Pero mira, estaba ahí, iba a hacer otra cosa que era, que por eso puso el tema de él. Y mira, se me olvidó, bueno. Pues, ¿sabes? Yo hablo, en verdad, pero yo me estoy, yo me fatigo. Como que me asfixio a hablar, pero parece que por la herida, porque como tenés herida aquí en el estómago. A veces me hablo bajito, no puedo hablar. Sí, es difícil. Tú sabes que le estabas mencionando el tema de las redes sociales y de los artistas y esas cosas. Te han escrito los artistas, te han escrito personas de las redes sociales, de tus amigos, figuras públicas para darte apoyo, para preguntarte qué te ha pasado, para quizá ayudarte monetariamente. Ya sabemos que tienes una necesidad con eso de la pastilla, para ver cómo nosotros también podemos ayudarte. Cuéntame. En verdad, el primero que me escribió fue el mayor clásico. El mayor me tiró, me preguntó, que qué me pasó. Me tiraron un par de gente, manito. Perdón, ¿qué es? Me tiró un amigo, Ragamambo, Leo Redeme también me habló. Naki Naki también, una persona que quiero mucho, que me ha dado buenos consejos y me quiere, ¿verdad? Siempre me aconseja y me dice, mamá Juegos, tú, tú tienes carisma, tú le gustas a la gente, cuéntate a cantar, deja de estar odiando. Naki Naki fue una persona que me ayudó a grabar un tema que yo tenía en pandemia, casi pegado con Tevigón y Haraka Kiko. También, Naki Naki me escribió Tiguerito, una persona que tuve la oportunidad de conocerla, no pensé nunca en conocerla. Y yo ya, a Tiguerito yo, yo lo bebía payulando en todas mis canciones, por Sosa. Sosa me escribió también. Me escribieron unos cuantos DJs. El barbero mío me llamó preocupado, John Flow. El chino me fue a visitar un amigo aquí que vende carros también. El tío de John R, del tetejo Juan Carlos, muchas vende me llamaron. Muchas mujeres también, bailarinas y amigas, muchas amistades me escribieron. Muchos amigos, como te digo, muchos DJs, tú, gracias que me escribiste también, que viste el que pasó. Me escribieron, el súper nuevo me escribió también, el súper nuevo me escribió. Pero uno de los primeros, cuando pude, porque a mí me quitaron mi celular, el mayor me escribió. Tú sabes, porque a veces como yo relajo, había muchas personas como que no creyeron, parece. Pero le doy la gracia a Dios, como te digo, estoy vivo. Pensé, no sabía que yo tenía tanta gente que me querían, porque también yo tengo mucho envidioso sin yo hacerle nada, porque yo no me meto con nada. Y como te dije ahorita, yo no soy un pendejo, yo soy un fake catch. De verdad, yo estoy tranquilo y todo, nunca, nadie ha decidido que fulano es un malo, que ha hecho él, porque yo no soy un fake catch, de verdad se lo digo. Pero, gente de Europa, de Chile, gracias a Negro Chile, que me tiró allá un empresario, que fue el que me llevó a mí con el mayor a Chile, también él me escribió. Me tiraron unos morenos haitianos, que ellos hacen TikTok y videos también, que son de Chile, bien famosos allá. Me escribieron mucha gente, te digo, me escribieron muchas mujeres, bailarinas de bimbó, amigas de mía, que fue lo que me pasó, amigos, me escribieron, Cocolo de Europa. Mucha gente, en verdad, yo me sorprendí, porque mi Instagram y mi WhatsApp, mi Facebook, estaba reventado, hermano, congestionado. Anthony Quinn, que le agradezco. Anthony Quinn también fue uno de los primeros, me escribió. Anthony Quinn de Santo Domingo. ¿Qué me pasó, mi hijo? ¿Qué es esto? Hermano y el mayor, Marino López, que ese es como mi papá. Otra persona muy importante, me escribió. Pero esa persona también me estima mucho. Siempre, Carlos Bautista, el hermano y el de Monsalapara, ahora está con Omega ahora. Él me escribió. Él es una persona que me quiere mucho a mí. Él siempre, que venía aquí, él me trae cosas, un brugal, un osequio. Me dice que yo soy el único que maneja como Santo Domingo, que soy yo, me dice él. Pero me escribieron mucha gente, como te digo. Me llamó también el empresario Rami Reyes. También el empresario Miguelito Águila me llamó. Todo el que me ha llamado me dice cualquier cosa, pero tú sabes, yo no he molestado a nadie. Tengo un amigo que se llama Racamambo, que él me dijo, lo que usted te quiera, maestro, una persona bien querida, pero no me gustaba molestar a gente. Tú sabes, yo estoy tranquilo, yo estoy con Dios. Yo me voy a recuperar y yo voy a trabajar de nuevo. Tú sabes. Pero como te digo, el Diego RD me llamó de una vez también, porque él lo vio en las redes y me dice, tú alta, pero yo ve. Pero como te digo ahorita, la mala noticia corre más que la buena. Claro. Porque yo subí tres imágenes mías en el hospital y todas esas imágenes como que él dice, bueno, para mí se fueron virales, para mí porque yo no cojo esa cantidad de cosas, pero toditas llegaron a 20.000 views. Y ayer subí una foto vieja que me había tirado con Leo y yo tenía como dos, yo solo, y la subí y nadie la vio. Porque eran normales. Pero la que yo subí, la gente se alegra del mal de los otros. Yo lo que veo, con esa foto me di cuenta que por ver, ellos viéndome jodido, ellos eran felices, y así la gente es feliz. Les gusta ver lo malo. Y por eso es que nosotros estamos jodidos en el mundo, porque dice la palabra que es mejor, que ayude a tu enemigo. Y nosotros en vez de ayudarlos, lo que queremos es hacer de maldad. Pero como te digo, le agradezco a todas esas personas que me han escrito, me han hablado, y me han dicho que cualquier cosa que están ahí para mí, que cualquier cosa que le escriba, ya he cruzado. Amén. Al final del día, Dios ha sido bueno contigo. Mira cómo te tiene aquí, gracias a Él. Mucha gente, de menos de ahí se han muerto. Sí. Y gracias a Dios, hay que agradecerle porque te tienen aquí. No, yo estaba muerto, pero Dios me dijo, tú no vas para ningún lado, muchacho. No es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo. Devuélvete, que todavía no es ahora que tú vienes, porque muerto estaba yo mismo. Claro. Te digo que cuando yo llegué allá, ellas me pusieron el cosa, y nada más yo sentí. Lo último que yo escuché fue que uno me dijo, que habría de los ojos, y me topaba así. Y yo le dije, si me van a operar, no me digan nada, y pónganme la cosa, y ya que yo no sepa nada. Y ahí me mito, es que viene el hombre, cuando yo le digo eso, el hombre me estaba despertando así, porque ya que estaba desangrado. Y ya yo de ahí no recuerdo nada. Yo digo que yo, ya me vine levantando, y me levantaron, pero yo estaba grave, ¿verdad? ¿Qué tiempo más o menos entonces tú no vas a poder trabajar por mucho tiempo? Ni nada de eso, no vas a poder hacer tu labor, ni nada de eso. Sí, porque esto es delicado, más. Esto yo tengo por dentro cosas, no sé, no sé si dure un medio, pero sé que tengo que durar unos cuantos días. Si alguien quiere, por casualidad, comunicarse contigo, para alguna ayuda, lo que sea, lo hace mediante tu Instagram. Que me escriban a mi Instagram, sino que se comuniquen contigo, si alguien quiere aportar algo conmigo, tú sabes que a mí no me gusta pedir, ¿verdad? Sí, sí, en esta entrevista en realidad no estamos pidiendo nada de eso, pero viendo tu necesidad de que tú vas a durar un tiempo, la gente sabe que tú eres un muchacho fajador, un muchacho joven, y sabemos que tú te desempeñas en el medio artístico y esas cosas, si usted necesita comunicarse directamente con él, yo le voy a dejar aquí debajo el Instagram directamente, comuníquese con él directamente, no se tiene que comunicar conmigo, comuníquese con él a su Instagram, escríbale a su Instagram, usted le pregunta cuál es su necesidad, con cualquier cosa que usted quiera aportar, todo es bienvenido, no tiene que ser que usted va a regalarle una casa en Punta Cana, no tiene nada de eso, o sea, usted entonces, pues hace el aporte que le salga a usted de corazón, ya para nosotros concluir, quiero agradecerte por recibirme aquí, contarme lo que te pasó, en nombre de nuestra plataforma, nosotros también te vamos a poner en oración, obviamente, porque se hundió nada, ¿verdad? Y, pues me alegro, nosotros tenerte aquí de vuelta, ¿verdad? No, eso es lo importante, hermano, ¿verdad? Porque, muerto no, no resuelve nada, mi familia todita se siente mal, mi tía Cristiana me ve, mis tíos, pero, ellos ven la herida, y luego se voltean, no la quieren ver, pero, malo fuera que estuvieran llorándome allí, en South Road, o ahí, en, en la urtilla, mis hijos, que los amo mucho, estaban llorando mucho también, mi mamá, pero, lo importante es que estoy aquí. Ya ustedes saben, mi gente, desde Nueva York, se despide la torta, han dicho HD, estamos activos.